Bueno, ¿qué vas a hacer? Primero necesito un asistente ¿Un asistente? Sí, abuela, vení vos Dale, vení, abuela Espera, 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 me sé que lo llamo Bueno A ver ¿Qué hay que hacer? Vení Señora Maga Abra cadabra, pata de cabra ¿En qué mano está? Y bueno, tenés que decir ¿Qué mano está? ¿En esta? Nada Pero si lo tenían en la oreja Lo tenían en la oreja ¡Qué magia! Otro truco con esto Bueno A ver A ver Hay que pongo esto Abra cadabra ¡Pata de cabra! No tiene nada Nada Desapareció Desapareció la moneda La va a devolver La va a devolver A ver Abra cadabra, pata de cabra A ver Magia ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡No lo viste! ¡No lo perdí! ¡No lo viste! Pero si puso la moneda